Al final Call of Duty Ghosts ha vendido menos que sus predecesores, un 19% menos que Black Ops 2 y un 36% menos que Modern Warfare 3, aunque Call of Duty Ghosts ya sabéis que es uno de los más vendidos del año, pero en el recuento final sus cifras lo han situado muy por debajo de sus antecesores, con cifras claramente inferiores a las de Black Ops 2 y Modern Warfare 3. Por supuesto, estamos hablando de sondeos en relación al mismo tiempo en el mercado de cada juego. En la comparación interanual de su ritmo de ventas, Call of Duty Ghosts ha tenido una semana más en las tiendas que Black Ops 2 y dos semanas más que Modern Warfare 3. El analista de Coin & Company no piensa que el lanzamiento del juego en las consolas Xbox One y PlayStation 4 represente un impulso en ventas capaz de superar la diferencia en la batalla de cifras con sus anteriores juegos. Del mismo modo, Kreutz, este analista, piensa que el descenso es más marcado que el que se tendría que haber esperado en una transición de consolas, un riesgo del que la verdad es que Activision ya había advertido a sus inversores. Para el señor Kreutz, esta pérdida de ventas por transición generacional debería ser de entre el 10% y un 15%, cuando la previsión de descenso en ventas que se espera ahora para Ghosts es de un 20% a un 25%. Desde luego, al final, este Call of Duty Ghosts no ha vendido tanto como realmente se esperaba.